En una carta dirigida a Gustavo Petro, la vicepresidenta electa Francia Márquez y el canciller Álvaro Leiva, los líderes del llamado Clan del Golfo y de otras bandas criminales le están pidiendo al presidente electo una oportunidad para una negociación que termine en su entrega y el desmonte de sus estructuras criminales. Los actores armados ofrecen un alto al fuego a partir del próximo 7 de agosto, cuando Gustavo Petro se posesione como el nuevo presidente de la República. Estamos dispuestos a dialogar y reconciliarnos con el objetivo de parar la violencia cíclica que algunos de nosotros controlamos, más no la que controla el Estado. Según el comunicado, a nombre de exintegrantes e integrantes de los diversos grupos armados al margen de la ley, como organizaciones armadas no se pueden quedar de brazos cruzados al ver que el pueblo colombiano eligió un gobierno por sus propuestas fuertes para conseguir la paz en el país. Por estas razones aseguran estar dispuestos a varios compromisos que asumirán desde el próximo 7 de agosto. No creemos justificarnos, pero sí creemos que entiendan que si estamos o estuvimos en la ilegalidad fue por necesidad y falta de oportunidades que nos negaron los gobiernos anteriores. Asimismo, manifiestan su disposición al desarme, a pedir perdón, a aportar a la verdad total e integral, a reparar y no repetir actos criminales, a cumplir con los fines de la justicia restaurativa y unirse con las instituciones para proteger el medio ambiente. Por otra parte, piden que, en la medida de lo posible, nadie vaya a la cárcel, dado que, comillas, es una universidad desde el crimen que no cumple con los fines de la resocialización. Creemos que, a partir de este compromiso, Colombia y nosotros nos merecemos una segunda oportunidad. El canciller designado para el gobierno Petro, Álvaro Leyva, en respuesta a la carta enviada por al menos 28 grupos armados organizados, confirmó que recibió la carta y anunció que están dispuestos al diálogo con cualquier grupo alzado en armas para lograr una paz total. Más de 20 exbloques paramilitares demostraron su apoyo a esta iniciativa de paz, la cual marcaría un hecho histórico, pues se trata de un espaldarazo de grupos subversivos hacia un gobierno que aún no está en el poder.